Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlo. Mi nombre es Flor Hurtado y este es un corte informativo de México al Día. Acompáñenme a conocer lo más relevante de la escena nacional, internacional y, claro, del mundo de los deportes. Este viernes, en el campo militar Marte, el presidente Enrique Peña Nieto conmemora el Día de la Bandera. El nuevo embajador de México en Washington, Jerónimo Gutiérrez, consideró que la decisión de recibir en los pinos a los secretarios de Estados Unidos Rex Tillerson y John Kelly fue acertada porque era muy importante que el mandatario Enrique Peña Nieto les transmitiera directamente el mensaje a los emisarios de Donald Trump. La comisión permanente del PAN validó por unanimidad a Josefina Vázquez Mota como su próxima candidata para contender por la gubernatura del Estado de México en los comicios del próximo 4 de junio. En el mundo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó al Buró Federal de Investigaciones, el FBI, de ser incapaz de detener las filtraciones de información clasificada a la prensa, algo que a su juicio puede tener un efecto devastador para el país. Y en los deportes, la NFL en México dejó una derrama económica de 45 millones de dólares. Muchas gracias por acompañarnos, yo lo invito a que se mantenga informado aquí en Televisión Educativa.